¡Vámonos! 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 ¡Oído! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Este! ¡Vámonos! 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 ¡Oído! ¡Dos por igual! ¡Este! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! Vamos a dar el paso más cortito ahora, ¿eh? ¡Gracias! ¡Cielo, color cielo! 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 Vamos un poquito de frente, un poquito de frente. Vamos quedando, vamos quedando. ¿Sabes qué bueno? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Venga, se ha caído bueno ahí! ¡Venga, la última! ¡Vamos, eh! ¡Mucha gente buena! ¡Venga, a ver si te va a caer! ¡Vamos, la llave! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Claro! 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 Ahora falta un poco, las goles. ¡El botón está bien! ¡Astés! ¡Eso es la teta! ¡Bueno! Bueno, ¡qué grande buena! ¡Es muy buena! ¡Ya pasa un poquito! ¡Vamos a ver! Un poco, ¿eh? Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Poco a poco! ¡La izquierda alante y la derecha atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! Poco a poco. La izquierda alante y la derecha atrás Tierra delante, derecha, atrás Sobre los pies, sobre los pies ¿Vas otra? Vamos a echarnos para atrás, por favor ¿Vas otra? Bueno, seguimos, seguimos Tierra delante, la derecha, atrás ¡Viva la lucha de la alegría! ¡Aguantáis! 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 ¡Viva la trasera! ¡Aguantáis! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de frente! ¡Vuelta para la frente! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Daramos la vuelta! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.